Este vídeo ha sido grabado en mi canal de directos Si quieres verlo y hacerme compañía mientras lo juego Tienes el link en la caja de descripción y en el mensaje fijado He visto otra misión que tenemos Pero es en el hospital nocturno Creo que estaba en la zona comercial si no me equivoco Y la caja que no era La caja me volvió a aparecer el tío y se la di No me acuerdo lo que me dio ¿Estaba buena la preguntabla? Sí, sabía a Mochi Eh, Bobbidi Soy repugniento Te tengo que contar lo que hice Entrar en el cine sin comprar la entrada Juro que compré la entrada A lo mejor juraré demasiado Pero vale, lo admito Pero de todos modos, ¿qué vas a hacer al respecto? Darte de palo, bro O sea Esto no lo podemos capturar, ¿qué no? No Bueno, no, 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 no Pinchas al otro ¿Por qué le están espiritando? Ah, vale Él quita Nos roba la espiritación Ah, vale Iba a pegarle un pinchazo así en plan ¡Pah! No se pudo ¿Cómo ha podido pasar esto? Confesarlo todo fue un error Más me vale empezar a pagar las entradas a partir de ahora Estoy de tren Gracias por tu magnífico trabajo Yo me he cargado el yo delincuente Toma Pa' ti ¡Oh! Si no me equivoco tenemos dos Pues si me equivocaba Pero tenemos uno Si no me equivoco La misión aquí es Allá abajo Ah, si, si me equivoco No es ahí abajo Eh, creo que allí O era arriba Beleza Creo que si subes por una liana Por el lado del hospital hay un choque maléfico El inaguantable Ah Podemos comprobarlo ahora Ah, pues no era aquí Será la planta baja entonces El inaguantable lo tendré que capturar O sea, tendremos que hacer combate con él No sé qué, la típica Ahí está la misión Hola ¿Y ahora qué, eh? Ahí Qué extraño, deberíamos hablar con él Quizás necesite que lo animen Chale Ah, no más nos da medicina Bueno, lógico, ¿no? Yo también estaría deprimido si me pasara todo el día bajo tierra Hola, ¿te encuentras bien? Toda mi vida me he dedicado a trabajar Intentando crear el yokai definitivo Pero eso ya es historia Se destruyó todo Apenas me salió un muajaja Vaya, suena terrible ¿Qué es lo que se destruyó? Manojo era lo único que me animaba a seguir Y ese chico lo derrotó Fuimos nosotros Ups Eh, Train Manojo era ese yokai Eh, Manojo era ese yokai al que derrotaste en el sótano Qué mala pata, no tenía ni idea Ni siquiera puedo recordar para qué servía mi investigación He perdido mi antiguo diario Todas las respuestas están en esas seis páginas Whisper, tenemos que encontrar su diario Quizás eso lo anime Es posible que las páginas estén en algún lugar del hospital Vamos, K Vale, hay una Faltan cinco páginas A ver, esto ya está Ya Ahí Vale Supone que por ahí hay otra Ah, mírala Ok El siguiente está en el piso de arriba Ahí está El Weevil Wobble ¿Qué es eso? Ah, vale Ahora sí tenemos que entrar por fuera No se salí de las puertas El Weevil Wobble Entiendo que es un juego de móvil De bolita Con cara de los chokai Para juntarlo Mira, aquí está este Ya iremos por él cuando En otro momento Bueno, ya iremos Ya iré Porque son de estas batallas de una vez al día No sé qué Que son un peñazo Y este juego tiene como 900 ¿Me puedo tirar por aquí? Tío Ok Ok Falta una página Que intento que está dentro Por favor Aquí está Mira los chokai aquí Vale, aparcado Vamos a conocer Tragico pasado Vamos para allá Tragico pasado Del psicopata este ¿Majaros? Vengo que nos peguemos Hola ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Oye, Trin ¿Deberíamos enseñarle el diario completo? O sea Perdón, señor Hemos encontrado esto ¿Qué le pertenece? Ese es mi diario Te lo he leído entero, chaval Sí, sí Me acuerdo Quería que mi mujer y mi hijo Volvieran a casa Quería que llegaran a conocerme Y reconociesen mi genialidad Y se parte el pecho Lo hemos conseguido Hemos logrado animarlo Debería daros las gracias Me habéis hecho recordar Cosas preciosas Pero debéis pagar Por lo que le hicisteis a manojo ¿Eh? A la mesa de operaciones Vamos Pero Pero Basta Es sinvergüenza ¡Viva, viva, 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 v Esto es la espiritación, por casualidad O sea, no solo la espiritación Le han hecho un criticazo interesante a A nuestro gato Listo Aquí Esto fuera Esto fuera El gato nuevo Aquí 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 Aquí